3, 2, 3, 2, 1, vamos, vamos, vamos. Oye, y hablando claro, tu mejor premio ahora será con McDonald's, porque llegó el nuevo McFlurry Cameo, que de seguro no podrás resistir. Hecho con cremoso mantecado, mira, de vainilla, mezclado con trozos de galleta Cameo y tu siro favorito. Así que ya sabes, dale pa' McDonald's y pruébalo, oye, como dice la canción, para pa pa pa, I'm loving it. Ay, qué espectacular. Bueno, espérate, 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 ese, ese está, ese está, ese está a ti. ¡Tatín! ¡Tatín! ¡Qué bueno, qué bueno, chica, mondada, mantecado, frotechado! Tú sabes que ya estabas loco por conocerte, Tatín. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Yo a ti, yo a ti, yo a ti. Claro que sí. Cuéntame, que viene. Recuerda que el teléfono es 787-313-1714. ¿Tú sabes qué, Carlito? Ajá, cuéntame. Yo sé que usted es un gran comediante y yo, y yo soy un imitador, yo sé imitar animales, 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 animales. Espera, 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 espera. No te vaya a señalarte y todo. Perdón, perdón. Pero espera, 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 espera. Deja a ver si estamos claros. Esto es claro. Porque yo sé que tú haces magia, eres payaso, pero que imitas animales. Sí, imitar animales. No, no te creo, no te creo. ¿Qué animal le gustaría que yo imitara? A ver, dígame uno. Deja a ver, mira a ver si me puedes imitar, imítate un gato. ¿Un gato? Muy bien, muy bien. Ahí está, ahí está, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Un perrito. Chihuahua es esa, chihuahua. Pero es un perrito, pero es un perrito. Está bien, está bien. Una gallina. Eso está difícil, una gallina. Una gallina. Eso no es un gallo. Eso es un gallo. Es el esposo de la gallina. Vamos para atrás. Póngame una difícil. Una difícil, una difícil. Una difícil. Deja a ver, una difícil. Ah, una difícil. Ahí tengo una que no la vas a poder ver. Vamos a ver, a ver, dígame la gallina. Imítame una ballena. Una ballena. Una ballena. Ay, madre, ¿cómo es eso? Una ballena. Vamos a ver. ¿Cómo hace la ballena? ¿Cómo hace la ballena? Cuénteme, a ver, por favor, cómo hace. ¡Ah! Mira, ¿por qué mejor? No vamos al juego de No Se Caiga. ¡Dímelo finito! Oye, el ganador del No Se Caiga se puede llevar un premio de mil dólares. Eso es así. Bueno, ya estamos aquí en el juego de No Se Caiga. Yo estoy aquí con mi amiga Kimberly. Kimberly, ¿de dónde vienes? De Canóvanas. ¿De Canóvanas? Ok, bueno, tú sabes la regla del juego, vas a coger un carrito, lo vas a empujar y tiene que llegar hasta esa marca, pero que, como dice el nombre del juego, que no se caiga. ¿Están listas? Solo convencida. Bueno, pues vamos a pasar por aquí. Coge el carrito que tú quieras. Vamos a ver. Facilito. Ok. Poremos el carrito. Dale roca, dale roca. Pruébalo, a ver si está... Dale para atrás. Ok. Pruébalo, dale. Dale para atrás. Ahí, ahí, eso. Y suéltalo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Se nos cayó, mi amor, pasa por aquí. Ima, ¿de dónde vienes? De Ciales. De Ciales. Bueno, ya viste las reglas, vamos a ver qué carrito vas a escoger. Oye, tú te vas deportiva, a ti te gustan los carros deportivos. Ok, pues, ya lo sabes, mi amor. Mira que son mil dólares. Vamos a ver, mira, mira, mira. Al final, estira y suéltalo. ¡Ay, se nos cayó! Se quedó sin gasolina. Pasa por aquí, mi amor. Tenemos a Mallory. ¿De dónde, Mallory? De Dorado. De Dorado. Bueno, coge el carrito que tú quieres. Que participe aquí en el juego de No se caiga. Mira, son mil... Esa flota de vehículos ahí. Mira, son mil dólares. Mira, mira, suéltalo. Vamos. Suavecito. Vamos a ver. Ahí va. Para atrás. Mídelo bien, mídelo bien. ¡Está con buen humor! Padre, José, José. Vamos a ver, el único varón. Vamos a ver si tú puedes. ¿De dónde viene, José? De Calle, hermano, de Calle. De Calle. Bueno, pues, adelante. Escoge el carrito que tú quieras. Oye, yo no sé por qué me imaginé que cogiste una guagua. Porque tú tienes una guagua, ¿verdad? No, no tengo guagua. Oye, pero si tú eres de Calle, ¿cómo tú vas a...? Se ve bonita, se ve bonita. Se ve bonita. Ok, está bien. Bueno, recuerda que tienes que ponerlo, alas hacia atrás, el tiempo más o menos. Y suéltalo. Y va, y va, derechí. Mira. Vamos a buscar a alguien del público, porque yo quiero dar estos mil dólares. Yo quiero buscar estos mil dólares. Vamos acá. Vete para acá. Echa para acá, echa para acá. Cuidado ahí, cuidado ahí. Cuidado, no te me caigas. Cuidado, con cuidado. Pasa por acá. Ahí está. Vete, vamos allá. Que yo quiero dar dos mil dólares. Vamos a ver. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Francisco. Francisco, ¿de dónde viene? De Tua Baja. De Tua Baja. Ok, ahí tienen los carritos. Vamos a ver cuál va a escoger. ¿Qué dice el público? Vamos, voy a ti, voy a ti. El deportivo, el deportivo, el de rally, el rally. Ya tú sabes, voy a ti. Francisco, ahí va. Es el que juega con carrito todavía. No me los clochés, por favor. Dale, asóltalo. Por ahí vamos, a derechito, derechito, derechito. No se lo pudo llevar. Muchas gracias a todos los que participaron. Un fuerte aplauso. Y nosotros vamos a una pequeña pausa. Y regresamos a Puerto Rico. Gana, no te vayas. Y ya me encuentro muy bien acompañada de estos súper talentos. Así que, y ya, tú votaste por tus favoritos. Entra a telemundopr.com y vota. Ya regresamos. Debo, te adentro traigo un zompano.